Un día 27 de septiembre de hace 5 años Se funda un grupo de doblaje por fans y para fans Su nombre es EternalFandoop0 En estos 5 años hemos tenido altos y bajos Pero siempre nos mantuvimos unidos Y pues me presento Me conocían antes como Gaps Y ahora con el sobrenombre de Serios Y soy el fundador de este grupo Me he desenvuelto en el fandom Como actor de voz, como cantante Y además como adaptador Y con toda la trayectoria de EternalFandoop0 Hemos logrado bastante En el 2010 nos ganamos la internacionalización Además que en el año 2011 Se funda EternalFandoop0 Para los hispanohablantes en Europa Ya en agosto se funda el Equipo Semillero Sin embargo EternalFandoop0 No es solo un grupo dedicado al fan doblaje Sino que también aprecia el arte Con todo el alma y el corazón Y eso se ve reflejado en el compañerismo A continuación Hemos entrevistado a algunos de nuestros compañeros Con la pregunta ¿Cómo conociste EternalFandoop0? ¡Hey chavos! ¿Cómo están? Me llamo Toño GK Y quiero enviar una felicitación Al proyecto de EternalFandoop0 Por sus 5 años 5 años trayendo unos excelentes adaptaciones Musicales originales Y varios fan dubs muy buenos Y un abrazo muy fuerte a Gabriel Por seguir sus sueños Les seré sincero En verdad no recuerdo Cómo encontré a EternalFando en Youtube Pero ya hace algunos años de eso Y sigo de cerca cada video nuevo que se sube No soy bueno para la cantada Pero espero un día de estos Participar con ustedes ¡Muchos saludos a todos! Hola chicos Soy yo Eduardo Un fan dubs el cual Hoy te va a contar su historia Como conoció a EternalFandoop0 Pues vamos Comencemos Todo inició Una semana antes Del día de Samuel Atín Que yo me encuentro con el video de promo FanDubers 2013 El cual Fue el detonante para que sea Un fan dubs El cual la motivó bastante Y me uní a la página de Facebook Ahí conocí a Gabriel Páquez Corrales Converse Y le pedí debutar en un video Él me sugirió un sketch Por el día de Samuel Atín El cual a mí me pareció Wow, yeah Muchas gracias brother En serio, gracias Sí, yo estaba en esa fantasía Así que grabé los audios Se los envié Y una semana después del día de Samuel Atín Salió el video Ya sé, un poco atrasado Pero la cosa era verlo Después de eso también Pude participar en otro sketch Y también colaboré Con un otro sketch pequeño Pero dejando todo eso de lado Yo Ahorita voy a desearles Las gracias a todos Y cuando digo a todos Me refiero a todo Eterno FanDots 0 Porque No sé si Estaré en la posición de decir esto Pero yo creo que todos Conformamos Eterno FanDots 0 Y este quinto aniversario Es para que todos lo pasemos bien Así que Que tengan un feliz quinto aniversario chicos Los digo por los nuevos Los antiguos Y todos aquellos que escuchen esto Y Adiós Hola Mi nombre en los bajos lares de Youtube Es Hinaichio Y les voy a contar De cómo conocí a Eterno FanDots 0 Yo la conocí mediante Una chica que se llama Alice Christaher Ella primero se hizo amiga de Tengo entendido de GAA De Gabriel De Serius Este Y él la unió a su grupo Entonces Alice me dijo que Se había unido con este chico En su grupo Y que estaba muy chido Y yo dije Bueno pues vamos a Este Intentarlo Y ella me dijo Déjame hablar con Gabriel Y déjame ver si te deja Participar en los proyectos Y yo dije Ok está bien Entonces Lo que No sé cuál fue el movimiento de ella No sé qué habrá pasado con ella Y con Gabriel No sé qué Hablaron Y la cuestión es de que En menos de 10-15 minutos Ya estaba en el grupo Y ya estaba Tratando con él La verdad A ver me parece una buena persona Lo poquito que Con lo que me he llevado Con el director O no sé Cómo se quiera decir Que no le gusta que le diga así Productor ejecutivo Este Me parece una buena persona Una persona con mucho talento En adaptación Tiene muy bonitas letras Y esto sería todo por mi parte Sé que tengo una fe encima Si estoy un poquito ronca Pero les puedo decir Con cierta seguridad Que Eternal FanDocero Es un buen grupo En donde se sacan Muchos proyectos Tanto de doblaje Tanto cantados Pero con muy Buena calidad Hasta luego Y eso fue todo Felicidades Eternal FanDocero Hola a todos Pío Mi nombre es Piyoko Fandupio Y quiero mandarle un hermoso saludo A todos los miembros De Eternal FanDocero Y también a Gabriel ¿Cómo conocí a Eternal FanDocero? Bueno la verdad Yo no sabía Que había grupos FanDoveros en Facebook Entonces fue cuando Claudio Por cierto le mandó un saludo Quien me metió En algunos grupos Y fue Y entre ellos Estaba Eternal FanDocero Pero fue ese día En que Gabriel Empezó a organizar Este Videos de los Vocaloids De hecho Conocí a los Vocaloids Por este Por el video Por el video Que empezaba A FanDudearse Cuando vi el diálogo Dije Wow Es comedia Sobre una chica Que es molestada Por sus amigas Porque le gusta a un chico Dije Wow Me sentí identificada Oh Yo quiero intentar Ser a la chica esa Y resulta que Es Neru ¿No? Bueno Ahorita ya sé que es Neru Este Le escribí a Gabriel Oye Yo puedo intentar Ser Neru Y cuando me dijo Que sí Dije Oh my goodness Entonces sí Pues eché todo Mi ánimo Y esfuerzo Y cuando vi el proyecto Todo terminado Me sentí tan bien Me sentí Wow Que genial Estoy en un grupo Donde Se organizó este video Y Y no los conozco Pero Todos Vieron una voz Muy buena Que la verdad En serio Me encantó Quedé súper fascinada En cuanto Lo subieron Yo me lo descargué Y por ahí Lo tengo guardado No crean que no Este Y pues Más que nada Así es como conocí Pues Conocí a EternaFandudZero Más a fondo Por el video De los Pokaloids Y ya pues Últimamente Se han organizado más Y espero que se Organicen más Porque Estoy Realmente Me encantaron Las voces De Miku y Rin Chicas En serio Lo hicieron muy bien Me encantan Sus voces Son muy lindas Muy tiernas ¿No? Y que más También de De los chicos Que han participado ¿No? Y Gabriel Como narrador Se ha vuelto Muy épico ¿No? Muy clásico Oír su voz De narrador Y así Pues bueno Yo creo que eso es todo No sé si me alargué mucho Lo siento Los quiero mucho Y nos vemos ¡Cambios para Pia! ¡Adiós! Hola Soy Petit Pia Lady Guren ¿Cómo conocí a Eternal? Bueno Encontré sus videos En Youtube Y les pedí Les escribí Pidiéndoles Que si podía ayudarles Me dijeron que sí Y empecé con ellos Con el video De Vocaloid De Dorama De San Valentín Haciendo la voz De Miku Luego de eso Ya que fue un éxito Nos pidieron A este pequeño grupo Que siguiéramos Haciendo videos Yo seguí también Con la voz de Miku Y más adelante Ya empecé A grabar videos De música También con las adaptaciones De Fanloop Cero Y Ahora estoy trabajando También con ellos Con Jotsu Inoha Y con más videos De Miku Así que estén pendientes ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Así que estén pendientes De más videos Espero que los vean ¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta, me gusta Soñar contigo Amor, abra la ventana Y al cielo Yo miraré Y cuando vea Una estrella fugaz Yo pediré Este deseo Que pronto se cumplirá Si un sueño Se hace realidad A la infancia Yo quisiera regresar Me siento atado Y sin nada que hacer Y un chiquillo libre Solo quiero ser Si cierro mis ojos Yo reviviré Y a mis viejos días Volveré Sí Por eso al distraído Permaneceré Y a mi querida infancia Yo regresaré Canicas yo quiero jugar Jugar También un té frío Beber Beber Jugar de nuevo Es canterse Ajá Como aquellos días De ayer Solo Dios sabe Mi deseo cumplirá No importa Qué pasará Es bueno incluso Soñar para revivir Esa niñez Es que yo tengo en mí Geno-geno-moe-ji Geno-geno-moe-ji Geno-geno-geno-geno-geno-geno-capa Geno geno mochi, geno geno mochi, geno 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 capa Solo hay pocas reglas que tienes que seguir Donde muchos estarán bajo nuestra presencia Sin permanecer a ninguno de los dos Yo al compás del ritmo bailaré Si tú has nacido en Japón Donde se encuentran las islas de Bushi No dejes nada hasta la cima alcanzar Cruzarás toda barrera al revés Bailando al compás de este loco tema Si esto no funciona un haraqui me ejecutaré Bailando al compás de este loco tema Alezgamos de su rincón el dancing samurai Esas pequeñeces que nos hacían enfadar Ese egoísmo y esa molestia quedaron muy atrás Esos sueños que jamás se podrían realizar Y ese llanto que fue de alegría que nunca acabará Es el tiempo que pasará Estando juntos muy valioso será A pesar que tal vez pronto se esfumará La melodía que emergió de nuestras voces Siempre seguirá Dentro de nosotros dos En nuestros corazones siempre estará Incluso si este verano nos alejan A un lugar que nunca visité Creo que esa canción de ese día Nos llevará otra vez Juegos artificiales Dejan colores en los sueños que siempre imaginé Los voy a recoger Y así me haré El futuro que Siempre soñé Una gris ciudad lloví Su tráfico se congeló Esa escena que miré Desaparece La verdad que observarás En un espejo de cristal Bajo la oscuridad Del realismo Solamente un gran dolor Es lo que recibo hoy Esas mentiras están En los besos que me das Solo esa calidez Nos podría proteger De esa inmensa oscuridad Si la traición resulta Duermo en los fragmentos de Mi memoria que se fue Donde todo el rastro de Mi pasado se sumó Bajo la lluvia Estás soportando esta noche Desvaneciéndote Bajo la oscuridad Incluso te vas a liberar Lo que hay en ti Destruimos lo que quiero yo Aquí esperanza que se fue Un abismo de desesperación Se volvió Bajo la oscuridad Sentimientos destrozados Hay que corren en mí Ya no necesito lamentar Por un destino que arruinaré Con mis manos Lo destruiré Un sueño que yo quisiera tolerar En la pesadilla nunca caerá Quiero mirar sin sospechar El mundo que gira y gira Siento que podré tocar este viento Me sentiré libre a través del viento Despegaré lejos de aquí Y así volaré alto Con ellos voy a dejar Estas semanas se saldrán Y yo vamos a buscar Las joyas de aquel tesoro Esta aventura será Así que podrás soportar Tu mente siempre tendrás Esta visión en mi mente Produjo un sueño Todavía no lo sabemos La atención que está despertando ahora Y sentir mi corazón La noche está iluminada Por la luz de la luna Se escucha aquella simonía De la destrucción Estoy solo y totalmente Entre varios días De aquellos residentes De una pesadilla De que los Hey, darling Secretamente te doy La clave para que entres Es una invitación Abierta solo para ti Ese secreto Quiero guardarlo Pero debes prometer Que la noche es de nosotros Ese pensamiento no Tienes que expresarlo Tampoco lo ocultes De los ojos de una chica No, no lo ocultes No, no lo busques Yo no puedo esperar Para que tú te decidas No, no, no puedo Lo siento Es una invitación abierta Estoy pensando en celebrar Estoy pensando en celebrarla Oh, baby Para que lo sepas Quiero que te enamores de mí No, no, no lo estoy imaginando No, no lo estoy imaginando No, no lo estoy imaginando Tal vez lo estoy anticipando Tal vez Vamos, yo te estoy invitando Pues quiero que estés junto a mí Oye, si somos tú y yo Maravilloso será Maravilloso será Sin darme cuenta La noche ya llegó Todo ese tiempo Que se detuvo en mí En este frío pastizal Yo ya no puedo resistir Las nubes pronto Recubrirán el cielo de gris Un largo viaje Pronto comenzará ¿Qué es lo que hace Todo esta eternidad? Aunque he perdido Todo está Sigo buscando Algo aquí Por esto quiero Brillar por hoy Haciendo de este sueño Una realidad Muy lentamente Ya comienza a abrir Aquella puerta Donde yo puedo ver Esa sonrisa Y esa gratitud Que ya no Volverán Ando buscando Algo que yo perdí Mis manos miro Si se encuentra o no En la mañana Contigo quiero estar Correrá El tiempo a mi favor Si alguien adecuado Yo seré Tal vez muy amable Si también Todavía me siento capaz De animarte otra vez Siempre esperaba en ese lugar El odio jamás Estuvo aquí Mi confianza Se ha convertido En mi peor debilidad Mi sonrisa Tengo que mostrar Con eso Nada voy a perder Todo se detendrá Cuando este mensaje Logres entender Algún día nos volveremos A reencontrarnos Una vez más Aunque fuera Para darnos las manos Como hace tiempo atrás Aún no me siento aburrido Como para que me odies Es muy pronto Aprovechemos Nuestra primera vez Aunque parezca Muy incierto Este clima Es agradable En el mismo lugar Me oculte Solo conversar Es nuestra ocasión Tú y yo Sonreiremos Otra vez Aunque sea En la distancia Solo uno de los dos Logrará Quedarse aquí Y elegir A quien podría Proteger Uh oh 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 Con la tarde Nuestras manos Se empiezan a juntar Cuando contigo Soy tan feliz Me doy cuenta Que tu sombra Se ve un poco mayor Cuando solía caminar Junto a ti Los días pasan Y nosotros dos Viendo el tiempo pasar De la mano Caminábamos Desde ese momento Solo pienso en ti No veo a nadie más Dentro de mi imaginación Te doy mi mano Y tu reacción No parecía la misma No entiendo que sea ¿Qué voy a hacer ahora? Solo te quiero a ti Pues la verdad es que Sin ti yo ya No puedo vivir Disculpame Discúlpame Me gustas mucho Y lo sabes bien Quisiera ser Quien te enamoré De una vez Te lo pido Te lo pido Cantando una canción Mi amor Entiéndeme Escucha mi corazón Escucharé Cada palabra Que tú me dirás Para sentir Que tú eres Todo para mí Quiero que tu Tierra Una sonrisa Te mostrarás Sea mía La razón Una vez más Que tú me dirás Que tú me dirás Nosotros estuvimos juntos desde siempre Pero tú y yo solo somos amigos y nada más Tomados de la mano hay que abrazar A miles de personas que yo acabo de conocer Tengo que cambiarme en correo y también algo más ¿Acaso tuve que cambiar mi energía otra vez? ¿No crees también que es tu oportunidad De fuerza a desechar y jamás podría funcionar? Y fue por ejemplo cuando me devolviste Cecilia Con una nota que quisiera leer Aquella nota dice gracias con un corazón malado Sin embargo fue como un pequeño encuentro Pero a fin de cuentas lo he disfrutado Me gusta, me gusta soñar contigo amor Abro la ventana y el cielo yo miraré Solo cuando se estrella que esperaré Es conveniente que se abren o tal vez me preguntaré Quisiera que tú me enviadas todo ese amor Para que algún día pueda estar mucho más cerca de mí Te lo hubiera pedido en esta ocasión Son necesarios diez segundos para ser muy feliz Pero el resto de mis amigos nos quieren separar Oye que esta situación nos ama que este momento Esa tímida no me deja expresar lo que yo siento Mi cabeza en otro lado parece estar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!